¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, anuncios de combate de atracción. Seis asaltos peso, super ligero, boxean. En la esquina azul, originario del reconocido barrio norte, en la ciudad de La Bulanche, en la provincia de Córdoba. Posee un récord fat de 12 peleas ganadas. Una de ellas antes del límite, con 17 derrotas y dos empates en su haber. Registró en la báscula 62,200, 6-2-200. Aquí está el combativo picante la dulachense, Emanuel Fernando Quiroga. Y su contrincante, en la esquina roja, perteneciente a la localidad de Tristan Suárez, en el partido de seis en el Gran Buenos Aires. Acredita un récord fat de seis peleas ganadas. Tres de ellas antes del límite, sin derrotas ni empates en su haber. Registró en la báscula 61,350, gramos, 6-1-350. Aquí presento al formidable Pugil del Barrio Santa Marta, en invito, Alan Ezequiel Dutra. Primer round. Los convoca el centro del ring, Daniel Bogado. Centro del ring. Ahí va. Bueno, recomiendo la aplicación de los golpes correctos. Cuidado con las cabezas, los golpes bajos. Obedezcan mis órdenes de inmediato. Cumplan con el reglamento. Se saludan a su rincón y esperen la campana. Suerte para los dos. Suerte. Suerte. Combate pactado a seis vueltas donde... Veremos al invicto, Alan Dutra. Segundo está fuera. Vamos al gesto de Manuel Fernando Quiroga. El pupilo de Carlos San Miguel. Comenzó. Suena la campana y ya tenemos acción. Bueno. Combate complementario. Un buen gol. Un buen gol. Ligero. La presentación del invicto, Alan Dutra. Un buen boleado. El representante de Tristán Suárez que viste pantalón blanco. Bien. Enfrente el trajinado, Emanuel Quiroga ya junto a Germán Riesco. Repasaremos parte de su carrera. El alto nivel de oposición que ha tenido Quiroga. Quien debutó en 2009 en Realicó en la provincia de La Pampa, en la tierra de Osmar Ávila. Muy bueno. Dutra viene de ganar por knockout técnico en una vuelta sobre el chubutense Mauro Corbalán. Parejo. Tres en seis tiene Dutra. Un 50% de knockout. Parejo. Rentado, ¿no? Y a Quiroga lo ha noqueado cinco veces en 17 derrotas. Dutra ha derrotado por puntos a Franco Huanque y a Alan Randazzo-Kos. Cross de izquierda. Excelente. Es el quinto combate de Dutra. Observen la actividad del boxeador de Tretán Suárez. En esta temporada 2022. Camila el combate. Quien tiene su rincón a Rubén Darío. Su padre, Rubén Darío Dutra, que ha formado parte del ciclo boxeo de primera. Muy bien. Muy bien. Excelente. Cuervo Croco, el riojano. Croco estará combatiendo en Miami el 24 de septiembre. Empató en ocho saltos con Javier Herrera, el catamarqueño. Perdió por Nocoba en cuatro vueltas con el baiense Leri Muñoz. Observe la posición alta. Que ha tenido Manuel Quiroga cuando busca a Dutra. Cruza a la derecha. El representante de Tristán Suárez. Que de a poquito lo va acorralando y castigando arriba y abajo. Fue jugador de fútbol Dutra. Hizo inferiores entre Tristán Suárez en el equipo lechero. A los 16 años. Cambió de opinión. Y se puso los guantes. Muy bien. Así se va cerrando el primer acto. Con la izquierda larga de Alan Dutra. El cross de izquierda a fondo. Por parte del bonaerense cuando suena la campana. Segundo round. Dándole indicaciones a su padre. Hablando de San Miguel. Un pupilo del maestro de Río Cuarto. Hablamos de Sergio Liendo. Estará combatiendo el próximo viernes en Las Varas. En la provincia de Córdoba. Enfrentará a William Herrera dentro de la categoría Mediano Juniors. Allí estaremos nosotros también. Cornada de viernes. El sábado en Pilar con lo que hemos dicho. Buen combate. El duelo entre el marplatense Walter Leyva ante Nico Paz. Por el título sudamericano Super Pluma. Y además Yamil Peralta. En categoría Crucero para consolidar su posición. Dentro del Consejo Mundial enfrentará al brasileño Fabio Maldonado. Muy bueno. Buscará su chance Emanuel Quiroga. San Miguel le pide que baje la cabeza. Hasta ahora le hizo caso en no quedar contra las cuerdas. Pero faltan dos minutos. Quiroga viene de hacer seis vueltas ante el mellocino Jonathan Arena. Su último registro fue el 3 de junio de 2022. Se presentó en San Rafael en la provincia de Mendoza. Cruz de derecha. Cruz de izquierda. Excelente. Lutra domina la pelea con sus brazos largos. Y las combinaciones arriba y abajo. Buen trabajo la zona blanda. Pero todavía no lo puede quebrar a Quiroga. Y Quiroga aparece cruzando a la derecha. Está dispuesto a devolver todo el de la Bulaye. Muy bien. Excelente. De a poco se va armando el combate. Lutra con la iniciativa y Quiroga con alguna contra. Esa derecha, ¿no? Le pide confianza a San Miguel a su pupilo. Atención que apareció a la izquierda larga y el golpe existió. Lo tomó más parado a Quiroga. Cinco. Seis. Gancho de izquierda. Siete. Ocho. Está bien. Gancho de derecha. La cuenta de Bogado. Vox. Quiroga le dijo estoy bien, dispuesto a continuar. Robina. La primera incidencia. En este combate faltado a seis vueltas. Y justo en el momento donde Quiroga tomaba confianza, ¿no? Con esos golpes abiertos, sobre todo de derecha. Entiendo, Germán, que lo tomó mal parado. Sí, sí. No fue un golpe potente, pero sí existió. Nos vamos a meter en los últimos diez segundos. Con una clara incidencia a favor del joven Alan Dutra. Atención, que metió el cross. Apareció el cruzado de derecha a fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y Láparo, marcando el knockout técnico Bogado. Soberbio el cross de derecha por parte de Alan Dutra. Buena guardia. Una vez que lo puso contra las cuerdas, no lo perdonó. El boxeador de Tristán Suárez para sumar su victoria número siete. En el campo profesional, la cuarta antes del límite. Knockout técnico. Así lo marca el árbitro del combate. Una aparición riesgo soberbia para llevarse un nuevo triunfo para casa. Justamente en el asalto donde Quiroga había tirado alguna derecha, festejada por su rincón. Le habían pedido que no se estacionen las cuerdas. Lo había logrado casi todo el asalto, pero en esa mano no hubo mucho que hacer. Había caído con un golpe no tan potente. Tal vez mal parado. Y se había recuperado. Y ahí está. Fíjense. La mano recta de izquierda. Pies en línea. Se recupera rápidamente, pero acá no. Se le... Contra las cuerdas. Y ahí va a venir la derecha al mentón. Que lo deja knockout técnico, según el árbitro. En este asalto número dos. Cuando ya se terminaba. Soberbia. La derecha de Dutra. Para ganar entonces su séptimo combate en fila. Cuarto antes del límite. Ante Quiroga en este caso que suma 18 derrotas y media docena. Terminada. Por knockout en su carrera profesional. Bien amigos de boxeo de primera. Tengo el tiempo de combate. A los dos minutos. 58 segundos de ram número dos. Ganador por knockout técnico. De Tristán Suárez. En el Gran Buenos Aires. El formidable pugil del barrio Santa Marta. Al invento Alan Ezequiel Dutra. La proclamación para Alan Ezequiel Dutra. Victoria número siete. La cuarta conseguida antes del límite. Felicidad para el pueblo lechero. Ganó el de Tristán Suárez. Ganó Dutra.